Muy bien, bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en la clausura de estas jornadas de cooperación en el marco de la Conferencia Europea, jornadas que tratan de dos asuntos que son esenciales para el futuro de la comunidad, para el futuro del proyecto europeo y para nuestro propio futuro político. Yo creo que estos días se está viendo con nitidez la importancia del asunto. Bueno, cuando estamos hablando del cambio climático, de las políticas de cambio climático, estamos hablando, en primer lugar, de la pervivencia del planeta, un asunto suficientemente importante como para tomárnoslo en serio. Decía hace poco Obama, voten como si sus vidas dependieran de ello. De las decisiones que tomemos depende el futuro del planeta, el futuro de nuestros hijos. Pero es que esto está condicionando enormemente la política europea, porque este reto que tenemos que afrontar unidos, por eso es esencial estas reuniones de cooperación, por eso es esencial la política de cooperación, porque si no afrontamos unidos este reto, no seremos capaces de vencerlo, está alimentando también otras políticas, otras políticas populistas que cuestionan el futuro del proyecto europeo. Vemos hoy, y hoy lo vemos en nuestro Congreso de los Diputados, cómo está siendo el centro del debate político, y cómo las políticas de cambio climático están alimentando el populismo que no cree en la globalización, que no cree en el futuro del proyecto europeo. Por tanto, estamos ante un asunto esencial, esencial por la supervivencia del planeta y esencial por la supervivencia de lo que aquí nos trae, a Portugal y a nosotros, que es la supervivencia del proyecto común europeo, que es lo que nos garantiza que seamos capaces de tomar las medidas que son necesarias. Con mucha frecuencia, en este país, se reseña la imposibilidad de llegar a grandes acuerdos en los grandes problemas. El problema del cambio climático probablemente es uno de los grandes problemas de nuestro país. Nosotros hemos visto un modelo de éxito en Europa, como en Alemania los grandes partidos llegaban a un acuerdo para salvar a su país, para afrontar los problemas esenciales del país. Sin embargo, nosotros no somos capaces de llegar a acuerdos para salvar al país y muchas veces parece que estamos más ocupados en salvar nuestros partidos que salvar el futuro del país. Tenemos que ser capaces de, mediante estas reuniones, mediante el diálogo, mediante una estrategia de comunicación completamente diferente a la que tenemos, dirigirnos a los ciudadanos para explicarles la gravedad de los problemas que afrontamos, la gravedad del problema del cambio climático, la importancia de la pervivencia de Europa, de la Europa Unida, como un agente eficaz en la lucha contra el cambio climático. Si Europa se disuelve, si el proyecto europeo se disuelve, si esto sirve para alimentar al populismo, va a acabar triunfando, va a acabar fracasando las políticas contra el cambio climático. Porque hay pocos agentes con la potencia de la Europa Unida con interés en afrontar verdaderamente este problema. Por tanto, el problema del que se viene a hablar hoy aquí es esencial. Es un problema también muy unido a nuestros retos más importantes como comunidad y como país y también dentro del reto europeo, que es el reto de la despoblación. En estos días hemos tenido también noticia y la semana pasada tuvimos el Consejo Sectorial en el cual se decidió el reparto a cantidades iguales de una misma cantidad de aproximadamente 570.000 euros a cada comunidad autónoma para proyectos pilotos de lucha contra el reto demográfico. Nosotros manifestamos entonces nuestra sorpresa, no voy a decir indignación, porque a veces utilizamos en exceso esta palabra, pero parece evidente que el reto demográfico no se puede afrontar con presupuestos iguales para las comunidades autónomas. Habrá que dedicar más presupuesto a aquellas comunidades que tienen mayor problema. Esto parece de cajón. Pero bueno, nosotros lo que sí que podemos comunicar hoy, y es un buen sitio para comunicarlo, estando aquí el presidente, la delegada territorial, es que esa cantidad que se ha asignado a nuestra comunidad autónoma la vamos a dedicar íntegramente a la provincia de Zamora, al proyecto de Silver Economy, porque entendemos que es un proyecto maduro que puede funcionar como se pretende con este dinero, como uno de los 17 proyectos piloto para ver si somos capaces de evaluar los impactos que tienen esos diferentes proyectos en las diferentes comunidades, cuál es más útil. Nosotros hemos hecho esta apuesta, creemos que es una buena apuesta. Es una cantidad muy pequeña, no tenía sentido repartir esa cantidad en nueve proyectos diferentes, uno para cada provincia, había que hacer una apuesta. En eso consiste también gestionar, gobernar, consiste en tomar decisiones, y creo que hoy es un buen momento para anunciar esa apuesta. Por tanto, estos dos retos, el cambio climático, el reto demográfico, son los retos esenciales a los que se enfrenta esta comunidad. Para eso necesitamos cooperar, cooperar con nuestros socios, cooperar a través de las fronteras. Necesitamos también decirles a todos que tanto Portugal como nosotros estamos dispuestos a seguir trabajando intensamente a favor de las políticas de lucha contra el cambio climático. Esta comunidad y Portugal comparten una frontera llena de recursos hidroeléctricos que contribuyen a una economía verde, que contribuyen a una generación de energía verde, pero tienen que ver también, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, cómo ese beneficio también revierte en el territorio. Tenemos que ser capaces de decirles a los territorios que sus políticas, que nuestro compromiso con el cambio climático también va a revertir en un beneficio para el territorio. Es una de las cosas de las que también tenemos que hablar entre Portugal y nosotros. De todo esto, desde lo que se ha hablado estos días, de cambio climático, de economía circular, creo que son temas esenciales y por eso estamos hoy aquí. En este momento no tengo más que decir. No sé si tenéis alguna pregunta o algo más cuestionado. ¿De Montalareno has recibido respuesta por parte del Gobierno central a esa petición de reunión, de encuentro? ¿Han recibido alguna respuesta? Bueno, no, ya sabe que no hemos recibido ninguna respuesta. Es más, la visita de la ministra nos sorprendió que no se hubiera producido en la reunión a ese respecto, pero nosotros lo que tenemos que decir sobre Montalareno, ya lo hemos dicho tantas veces, es que nuestro compromiso está, ha estado y sigue estando con la creación del campamento de Montalareno. Tenemos un compromiso presupuestario y tenemos un compromiso de prestar toda aquella ayuda que sea necesaria para que este proyecto se haga realidad para esta provincia. Acaban de publicarse por parte del INE los datos sobre la tasa ponderada de fallecimientos por la COVID-19 en 2020. Castellano está a la cabeza. Bueno, esto ya era conocido. Quiero decir, para quienes seguimos las cifras de mortalidad evitable del Carlos III, nosotros acumulábamos las mayores tasas de mortalidad globales. Es que hay que saber distinguir esto, porque una cosa es la mortalidad global y otra es la mortalidad distribuida por grupos de edad. Y otra cosa es la letalidad. Son dos cosas diferentes y me gustaría que esto fuéramos capaces de explicarlos. ¿Qué es la letalidad? Que es lo que es importante. ¿Cuánta gente de la que se infecta fallece por grupos de edad? En eso estamos por debajo de la media, en todos los tramos de edad, menos en el último, si yo no he repasado mal los datos. Es decir, el comportamiento de nuestro sistema sanitario, el comportamiento de nuestro sistema de protección ha funcionado mejor que la media. ¿Qué era lo que teníamos peor que la media? ¿Qué es lo que produce ese incremento de la mortalidad? Somos la comunidad con mayor nivel de envejecimiento y, sobre todo, una cosa muy importante, la comunidad que mayor número, porcentaje de gente, mayores de 65, tiene viviendo en residencias, que es donde se ha acumulado la letalidad. Para entenderlo esto con claridad, la letalidad se acumula el noventa y tantos por ciento en mayores de 65. Nosotros tenemos más de un 25% de la población mayor de 65, Madrid tiene el 19. Nosotros tenemos muchas más posibilidades de incrementar esa mortalidad. Por tanto, las cifras no son buenas. Es decir, que no podemos decir que lo que ha pasado es bueno, porque no estaríamos en este mundo si dijéramos estas cosas. Pero el comportamiento del sistema, el comportamiento de la respuesta de nuestro sistema de protección ha sido bueno. Ha sido eficaz teniendo en cuenta que nosotros éramos una de las comunidades, no una de las comunidades, la comunidad con mayor riesgo. Ha habido más mortalidad en otras comunidades, Castilla-La Mancha, incluso en Madrid. Las cifras, nosotros estamos en la parte de arriba, no encabezamos esas cifras. Pero es igual, no se trata de una competencia, se trata de ser capaces de explicar cómo ha respondido el sistema sanitario a esta crisis. Y para saber cómo ha respondido, lo que tenemos que saber es, por tramos de edad, los infectados en esta comunidad, qué oportunidades, qué letalidad han tenido. Y en esa, en ese análisis, es un análisis publicado, en revistas científicas, la Sociedad Española de Medicina de Familia, el resultado es bueno. Lo que ha ocurrido no se puede calificar nunca como bueno, es una catástrofe. Pero bueno, hay que ser capaces de analizar las cifras con tranquilidad y yo estoy seguro de que en la comisión, en las Cortes, vamos a tener la ocasión de explicarlo con la tranquilidad y con el rigor necesario. Hay que decir, sorprendentemente, esta es la única comunidad a la que esto se va a hacer. No se va a hacer en las comunidades que mayor mortalidad han tenido, no se va a hacer en comunidades gobernadas por otros partidos, no se va a hacer en otros sitios donde parece ser que no burgan estas explicaciones. Pero nosotros estamos contentos de poder darlas. Yo quería preguntarle, porque se ha publicado que parece que hay falta de suministros en el hospital de León, si es un hecho puntual o si tiene cierto temor a que pueda pasar en más hospitales. La primera noticia que me da a este respecto con respecto a los suministros destinados a la lucha contra el coronavirus mantenemos un almacén de reserva como todos ustedes saben que nos permite trabajar durante dos o tres meses aunque se cayeran completamente los suministros. Pero es verdad que estamos haciendo problemas de suministros no solamente en sanidad sino en el conjunto de la industria y del comercio en la comunidad. Esperamos que sea una situación coyuntural. También hemos dado instrucciones al respecto para evitar que tengamos un problema de suministros en los grupos electrógenos en los suministros que son esenciales para continuar el funcionamiento y la actividad normal de los hospitales y esperamos que esto sea una crisis temporal pero sabemos que va a durar unos meses lo que tenemos todos en el ánimo es que hay una crisis en el transporte en la producción y que eso va a afectar al conjunto del país y lo que nos gustaría es que el gobierno se ocupara un poco de estas cosas también para no volver a vernos el último día a la última hora tomando decisiones. Por último es pronto para hablar de elecciones faltan todavía dos años pero ¿cómo ha evolucionado en este tiempo Ciudadano? Bueno yo voy a decir una cosa nosotros estamos yo personalmente estoy mucho más preocupado por el futuro de nuestra comunidad que por el futuro de nuestro partido que me importa me importa que se mantenga una opción política que defienda lo que ayer comentaba nuestra coordinadora las políticas liberales las políticas liberales en esta comunidad la transparencia la lucha contra la corrupción la eliminación de los afonamientos una política de diálogo social diferente las reformas necesarias en la sanidad las reformas necesarias en la política de retomográfico es lo que nosotros hemos propuesto en el pacto de gobierno y es lo que estamos llevando a cabo eso es lo que nos importa y son esas políticas las que son urgentes a veces en política por eso ponía el ejemplo de Alemania es mucho más importante pactar para salvar a tu país que pactar para salvar a tu partido y en nuestra estrategia en la nuestra en la de los miembros de este partido en esta comunidad en nuestra cabeza está ese mensaje nosotros hemos firmado un pacto de gobierno somos gente fiable yo creo que es una de las cosas que más ha perjudicado al partido a veces es dar esa sensación de inestabilidad por eso nosotros hemos remarcado durante estos dos años nuestra lealtad al pacto nuestra seriedad en la acción de gobierno vamos a seguir así creemos que eso es lo que necesitan los ciudadanos de la comunidad creemos que necesitan estos dos años que necesitamos estabilidad y que este país esta comunidad necesita políticas a largo plazo a largo plazo no jugar todos los días a corto no ver todos los días si hoy la encuesta cambia hoy provoco un adelanto electoral porque así yo gano tres escaños subo cinco bajo seis lo que necesitan los ciudadanos son políticas de reformas que necesitan un tiempo que necesitan estabilidad y que dan frutos a largo tenemos que salir de esta política tan cortoplacista en la que estamos y eso es lo que nos preocupa existe futuro político para el centro liberal para los partidos reformistas seguro cada vez más porque la polarización está abriendo ese hueco la polarización a un lado y al otro abre ese hueco lo que tenemos que ser capaces es de reflexionar sobre cómo nos enfrentamos a los ciudadanos y cómo les explicamos nuestra tarea y nuestra tarea la tendremos que explicar cuando acabe nuestro periodo de gobierno que ha pasado con el empleo donde nosotros hemos tenido la consejería pues que los datos son muy buenos que ha pasado con el turismo rural los datos son muy buenos que ha pasado con la transparencia que encabezamos los rankings eso es lo que tenemos que explicar a los ciudadanos no es que nos preocupe es que algunos lo hemos escrito hace meses yo he escrito sobre esto varias veces hemos anunciado que esto iba a suceder muchas veces y está sucediendo lo que tenemos que hacer es pensar qué va a pasar si los grandes partidos no son capaces de reflexionar sobre esto porque esto no está ocurriendo porque sí todos tenemos responsabilidad en esto los ciudadanos no se sienten representados ¿por qué ocurre esto? ¿por qué los ciudadanos no se sienten representados? están hartos y nos vienen a decir oiga mire como todo el mundo entra en la puja como la puja siempre ganan los nacionalistas yo también voy a entrar en esa puja es tan sencillo como esto pues porque los ciudadanos no sienten que sus representantes en el congreso los diputados o en las cortes están representando eficazmente el interés de sus territorios los partidos piden disciplina de voto y hacen bien en lo ideológico en los programas en las leyes en los proyectos legislativos es lo normal porque eso es lo que es la esencia pero también tienen que saber que los representantes de los territorios tienen que defender los intereses de los territorios y los ciudadanos se tienen que sentir representados eso es incompatible con el cesarismo eso es incompatible con establecer las listas desde arriba eso es incompatible con proyectos políticos que en general ya hablo de todos los partidos dominan desde el centralismo toda la actividad política en los territorios creo que me han oído decir esto unas cuantas veces me ha costado unos cuantos disgustos y no me importa volver a decirlo pero lo que está ocurriendo ahora es la consecuencia de no haber tomado esas decisiones en su momento a tiempo estamos yo creo que los partidos nacionales tienen que reflexionar o se van a encontrar en breve con un parlamento ingobernable necesitamos un proyecto de nación necesitamos ilusionar a los españoles con un proyecto de reformas de regeneración que sea un proyecto nacional si no vamos a tener la suma de los intereses en este país lo dice con mucha frecuencia el consejero de cultura dice aquí todo el mundo va a lo suyo menos yo que voy a lo mío pues es un poco el escenario en el que se puede ver el país por tanto tenemos que dejar de permitir el triunfo de las políticas egoístas y cortoplacistas y del chantaje presupuestario permanente de los nacionalistas ser capaces de cambiar la gobernanza de los partidos y ser capaces a veces de llegar a acuerdos nacionales entre los grandes partidos para evitar esto que está sucediendo pero insisto algunos hemos escrito sobre esto muchas veces y ya está aquí en ese descontento de la España rural de España vaciada está el tema de la sanidad y aquí alude a esa responsabilidad a eso que no escuchan al pueblo vamos a decirlo así se plantea ante lo que se está demandando este fin de semana hay la asamblea de las plataformas de la sanidad de Castilla y León se plantean un cambio o hablar al menos que es lo que le reclaman hablar con los pacientes con los ciudadanos para reestructurar este es uno de los grandes ejemplos y a mí me gusta que me haga esa pregunta este es uno de los grandes problemas que necesita grandes acuerdos este es uno de los grandes problemas como el del cambio climático que necesita grandes acuerdos ¿por qué? porque si no todos jugamos a corto todos jugamos a utilizar la resistencia natural al cambio o el temor natural para azuzar a la población contra el gobernante la necesidad de cambio es ineludible es ineludible lo dicen los números los números nos sitúan en la obligación de tomar medidas número de facultativos que se jubilan la distribución de la población nuestra distribución de los recursos y nosotros hemos hecho un análisis sobre esto y le hemos pedido al principal partido de la oposición que se siente hablar con nosotros y no quiere hablar con nosotros le hemos pedido que debata sus propuestas y que lo haga públicamente y no lo hace esto en Alemania no sucedería no sucedería habría un acuerdo habría un acuerdo porque es un gran problema es un problema que afecta a un servicio esencial utilizarlo demagógicamente alentar el descontento no le está trayendo un notable beneficio al partido socialista de hecho en las encuestas se cae ¿quién triunfa? quien se mueve en ese espacio el populismo el populismo es quien se mueve en ese espacio cuando tú alientas políticas populistas cuando tú te niegas al debate racional cuando tú te niegas a las propuestas y a la evaluación de medidas quien gana es quien vive bien en ese ambiente y quien vive bien en ese ambiente de la bronca el blanco-negro el culpable porque esto ¿en qué se resume? es que el culpable es este pero ¿cuál es la solución? no importa yo le señalo el culpable ¿cómo se acaba con esto? matando al culpable esta es la esencia de la política populista y es lo que está haciendo el partido socialista no poner soluciones y buscar culpables nosotros ponemos soluciones ¿hay un coste en eso? claro y hay un coste que hay que asumir y hay que decirles a los ciudadanos que hay que tomar medidas y hay que en política hay que asumir costes y hay que ser valiente ¿qué ocurrió durante la pandemia? hubo quienes decidimos asumirnos los costes y hubo quien decidió eludirlos ¿nos va a costar? sí pero para eso estamos en política estamos en política para cambiar las cosas para asumir los costes y para mejorar el futuro de nuestros ciudadanos lo otro para lo otro ya están los populistas la pena es que el partido socialista no aprenda esto gracias